¿Qué es la glándula de la glándula de la glándula de la glándula? ¿Qué es la glándula de la glándula de la glándula de la glándula? La verdad es que fue todo rápido, fue todo muy rápido, porque desde que nos dimos cuenta que debía la vista, entre que la profesora María Carmen Povedano del colegio nos dijo que vinieramos aquí, y nosotros vinimos enseguida y el equipo de neurocirugía se volcó activamente y lo hizo todo tan rápido. La verdad que dentro de todo el mal, de todo lo que conlleva esta enfermedad, luego salió todo muy bien, muy satisfactoriamente. Y entonces estamos muy agradecidos con el hospital, con el equipo, muy contentos también con la profesora ella, que nos lo advirtió, y con el niño, que está fenomenalmente bien.